¿Qué es el pensamiento de Juan Lázaro? Bueno, les habla el profesor Juan Lázaro y nosotros vamos a continuar entrevistando grandes artistas justamente para que nuestros alumnos conozcan cuál es el pensamiento, cuál es la obra de quienes están trabajando en nuestra ciudad y en nuestro país. Así como entrevistamos a Jaime Romero, recientemente llegados de Lima, Perú. Jaime Romero es un gran artista, un gran referente en el arte contemporáneo del Perú. Hoy vamos a tener un gran referente del arte contemporáneo de nuestro país, de la Argentina y de nuestro espacio público. Porque así como se habla del arte que está dentro de los museos, del arte que está hecho para entendidos, también está el arte urbano, el arte que uno ve cuando camina por la calle, que tiene que ver no sólo con el arte urbano, sino con la cultura de una ciudad. Por eso estamos muy agradecidos de que nos haya visitado Marino Santa María, que tantos años de amistad y que se haya hecho un espacio para tenernos aquí en el estudio. Muchas gracias Marino. No, por favor. Bueno, el otro día andaba en bicicleta por la ciclovía para acá en Caballito, por un barrio muy lindo que le llaman mal llamado barrio inglés, y te vi haciendo un trabajo, ¿no? Y dijimos los porteños, los de Caballito, nos estás trayendo un pasaje lanín acá a Caballito. Los estoy invadiendo. Los estás invadiendo. ¿De qué se trata el proyecto ese? El proyecto en realidad ha sido un encargue de un comercio de la zona, pero que ya viene produciendo gastronomía con arte. Ajá. No solamente tiene obra mía en todos los locales, sino también de Benito Lare, ni de algún otro artista, porque por un lado pone obra en el comercio, o genera obra en sus paredes originales, y además colecciona. Claro, claro. Bueno, porque si no se da todo eso, es imposible separar. El que le gustan las artes plásticas lo quiere tener casi, que esté rodeado de plástica. La idea fue, sí, en el caso este, fue de traer la nina a Caballito, pero a pedido de él. Entonces, yo combiné una parte... Tiene tres etapas el frente de la casa. Primero, saber sobre qué soporte trabajo. En este caso, hubo que sacar toda la pintura para llegar al material base, que es un simil piedra, prácticamente. Un material duro, con esos huecos que tienen, esas horizontales huecas que se llaman buñas. Claro. Y que ponía el tema de que, siempre que trabajo, defiendo la arquitectura original de la fachada. De esas casas, como esa italianizante, es una casa italiana. De la casa italianizante, de una fábrica. En todas, yo trato de sostener el origen arquitectónico de esa casa. O sea, que quede como pintada, pero en este caso con mosaico, con relieve. Pero respetando las buñas, respetando las molduras, nunca las pinto, nunca las intervengo, digamos. Las pinto lisa para que se sigan destacando. Por lo tanto, esto de respetar cada espacio obligó a que todo el trabajo sea directo. Es decir, pieza por pieza, aplicada en la pared. Claro, porque vos lo que evitaste, lo que se hacía en el art decó, que era el planchado de la fachada. Vos respetás el trabajo del artesano frentista, del albañil. Sí, exacto. Exacto. Porque está el espíritu ahí, está el espíritu del estilo. Entonces, eso me gusta. Y además, me divierte hacerlo. No es que es una obligación, respeto. No, no, me divierte que ese espacio me ponga límites, ¿no? Que me obligue, como en este caso, a hacerlo directo. Yo lo podía hacer en malla, tapar todas las buñas, hacer una pared lisa. No se iba a modificar mucho, pero no me interesaba eso. Mirá, quería hablar un poco sobre el estilo, pero... Porque por un lado está el caminito de Quinquela, y por otro lado está el pasaje Lanín tuyo. Pero quisiera ir a un pequeño acorte y que me cuentes qué diferencias y similitudes encontrás entre ambos proyectos urbanos. Sí, cómo no. Bueno, muy bien. Marino, te quería preguntarte, entre Caminito de Quinquela Martín y el pasaje Lanín, ¿qué similitudes y diferencias encontrás? Bueno, primera similitud, la calle Lanín comenzó pintada. Ahora el mosaico es la última etapa. Similitudes, que ambos somos pintores, ninguno arquitecto. Porque todas las calles que se han hecho en el mundo, las intervenciones, la han hecho grupos de artistas o la han hecho arquitectos. Como el caso de Gaudí, que siempre me lo acercan. Pero esa es la primera. La segunda, la calle Caminito, la calle Lanín, tienen una particularidad. Si vos te pones en una donde la calle comienza, no ves el final. Son una curva. Caminito es una cuadra, digamos. Lanín son tres cuadras, pero hace esa curva. Diferencias. La diferencia la da la época, porque digo yo, más de una vez vamos a hablar, cuando vengan otras preguntas, de que yo trabajo y sobre la marcha descubro qué es lo que estoy produciendo. No hago a priori, voy a hacer una obra de la posmodernidad. Eso, la obra tiene la fragmentación posmoderna, no tiene figuración posmoderna, pero pertenece a ese pensamiento de fractura de la posmodernidad, del famoso zapping. Cada casa no tiene que ver con la de al lado. La ruptura de los grandes relatos, diría un filósofo. Las explicaciones totales. Sí. En cambio, Quinquela es de la modernidad. Claro. Él trata de dar una unidad de color en ese juego. Claro. La otra diferencia es, él tomó las partes de atrás de las casas, por lo tanto eso no se modifica, no hay un movimiento de esas paredes. Pero sí digo que es, en las similitudes, que es la única obra abstracta de Quinquela Martín. Claro, tenés razón. Quinquela era un figurativo, pero al colocar solo colores, nada más que colores, está en un pensamiento abstracto, donde el soporte es figurativo, pero el uso del material no. Y la niña está pensada en los frentes de las casas, o sea que cada persona sale de adentro del cuadro. Claro. Sale y transcurre en ese espacio. Yo creo que en los dos casos la otra similitud es que creamos un espacio de color para ser habitado. No son, en ninguno de los dos casos, no son murales. Por más que la gente diga, viene y dice, ah, el mural. No, no, no. No son murales. Es un ámbito. Y Quinquela fue la primera intervención urbana en el mundo, creo, producida por un artista. Tal es así que en la revista de la UNESCO, la única que aparecía era la obra de Quinquela. Porque yo estaba pensando, mientras hablabas, que fueron adelantados en el sentido de que ahora están muy de moda las ambientaciones al estilo Van Gogh, Frida Kahlo, que vos haces un lugar y está lleno de, bueno, todas proyecciones murales donde uno se supone que participa. Claro. Con obra que no nació con ese destino. Con esa finalidad. Claro. Que eso es un error en cierto sentido. Se lo podemos adosar a creativos actuales que usan obra histórica. Porque yo me enojo mucho cuando voy por la estación Río de Janeiro, del subteá, y veo los cuadros de Quinquela, pero como mural. O sea, lo que era pintura de caballete al óleo, lo han hecho gigante, una cosa medio burda. No sé si lo has visto. Sí, sí. Los veo. Los veo. Los he visto. Y... No, me son indiferentes en realidad. La verdad me son indiferentes. Vos trabajaste en los subtes además. Yo trabajé en los subtes conociendo el espacio del subte en la H. Ajá. En la Sera Ciporredón, que tiene 500 metros cuadrados, que cuando me dijeron podés hacer algo acá, era para mí la Sixtina me habían dado. Claro, claro, claro. Pero ahí trabajé con tres meses con diez ayudantes. Claro. Después la estación de Plaza Italia, que eso es una ambientación realmente, porque son las columnas con un juego que le inventé yo. Un juego. La idea mía siempre es volcarme a lo abstracto. Pero en el caso de las columnas, que en ese momento todavía estaba el jardín zoológico, hice un sector del botánico, otro del zoológico. En el zoológico, en las texturas de los animales, escondí la cabeza del animal. Cosa que el chico, si va, lo busque, lo descubra. Y aparte ahí ya tenías obra de Matiz, ¿o quién estaba ahí? ¿León? ¿No había...? No, sí. Está Quinquela. Ah, está Quinquela. En el andén está Quinquela. Claro. Y adentro había obra español. Un mural chiquito, no muy grande, español. Claro. Yo, cuando hablamos de Marino Santa María, yo siempre me acuerdo de tanto de Eño Iomi como de Pablo Picasso, por una razón. Además de ser grandes artistas, porque se han cambiado el apellido y para diferenciarse de su padre. Pablo Ruiz, para diferenciarse de su padre, se puso el apellido materno. Eño Iomi hizo lo mismo, ¿no? Porque era Girola y el padre hacía escultura académica y él hacía escultura abstracta. Vos sos hijo de Marino Pérsico. ¿Y te llamarás? Me llamo igual. O sea, que a la fuerza había que cambiarlo. Claro. ¿Y qué diferencia hay con tu padre? ¿Con la época de tu padre? Esperá. Ante todo digo, adopté el apellido materno. Ah, también. Con lo cual ya quedé bien. Con mi padre y con el Edipo. Todo. O sea, el Marino Santa María. Y el Santa María es separado porque es español. Si fuera todos juntos, es italiano. Claro, claro. Cosa rara, porque el Marino es italiano. O sea, que tengo esa mezcla nuestra. Bueno, como Picasso y como Iomi, entonces. El apellido de la madre. Pero la pregunta que te quería hacer. En la época, tu padre, el aura de tu padre. Haceme una referencia, porque fue un artista muy importante en su momento, ¿no? Mi padre fue, sobre todo, un ceramista, el primer ceramista argentino, que hizo escultura en cerámica, escultura en cerámica esmaltada, donde, bueno, yo lo acompañaba a sus exposiciones, a sus reuniones, el horno. Mi viejo era un gran laburador. Era un tano, no era tano, pero parecía. Era muy, muy laburante. Las herramientas se las hacía, el horno donde cocía, la cerámica se lo hacía. De los siete días de la semana, mi vieja descansaba cuatro, porque él cocinaba. Se recibían amigos los fines de semana. No, era medio... Hay obra de pérsico. Medio una máquina. Hora de pérsico que uno pueda apreciar. Hay obra en el Museo Quinquela. Hay obra en los depósitos del Museo Nacional de Bellas Artes. El otro día le pedí a Andrés Duprat, le digo, dame la ficha, me la sacó enseguida, me mandó la foto de la obra que está. Que está desde cuando... En los años 50, esa obra. Claro. Que esto... Que la había comprado, supongo, el Museo. ¿Tu padre fue profesor en la Cárcoba? Mi padre fue profesor en la Cárcoba. En los 50, más o menos. Sí, él en el año 55 lo echan. Entonces, hasta esa época fue profesor. Hace poco que fui a la Cárcoba, encontré un libro donde estaba la firma de... Porque yo recuerdo que mi padre lo nombraba porque era de la... Mi padre es de la generación de Leo Vinci, de Antonio Pugía... Cañás. Cañás, Carreño, del Grupo Sur le decía. Bueno, el Grupo Sur, pero no solamente el Grupo Sur fue alumno o lo tuvo de alumno. También lo tuvo a Julio Lepard, con el cual hablé. Claro. Sí, a Julio lo tuvo también de profesor. Y decime, creo que en el fondo de tu estudio vi algo de tu padre de Marino Pugía. Hay unos relieves. Sí, unos relieves. Exactamente. Y en la Plaza Colombia hay un monumento al padre que a todo esto hay que restaurarlo completo. Claro. Pero bueno, ya sabés que restaurar algo es estar todos los días machacando y machacando en la cabeza de algún funcionario. Vos fuiste rector de la Porredón, de la principal Escuela de Bellas Artes, ¿no es cierto? Tuve esa suerte, sí. ¿Y qué experiencia, qué saldo te dio? No, tuve esa suerte porque digo... Yo siempre digo, si no hubiese sido rector en la Escuela Priliano Porredón, no hubiese podido hacer la calle Lanín. O sea, la experiencia que me dieron, siete años de dirigir 300 docentes y 3.000 alumnos, es lo que me permitió también, junto con los funcionarios de aquel momento que apoyaron totalmente todo, me permitió llegar a Lanín con un bagaje de experiencia para gestionar, que me lo permitió armar en dos años 40 fachadas. Y decime, con respecto a la Porredón, que hubo cambios después, ¿no? Se armó el Instituto... Con respecto a la Porredón, nosotros creamos el IUNA. El IUNA fue, por supuesto, se cerró primero Educación Artística y se pasó a las escuelas terciarias a formar parte del llamado IUNA, del Instituto Universitario, que, entre paréntesis, los señores diputados no lo aprobaban y lo tuvo que sacar el presidente Menem, lo sacó por decreto. Un compañero mío de la UADE, siempre me cuenta una anécdota de un amigo de mi padre que se llamaba Enrique Romano, escultor, y que lo aplazó. Siempre se quedó con ese enojo porque lo aplazó por haber presentado una escultura griega o académica para el examen final y Enrique Romano le dijo eso ya no se usa más, acá lo que vale es... Entonces decía, probaban los que armaban cosas con... Con abstracto. No, bueno, eso no. Depende... Vos sabés cómo es una universidad. No era universidad todavía mientras estuvo Romano, pero ya sabés cómo son las cátedras. Las cátedras, la libertad de cátedra en el último año... Claro. Este... Y aún sin la libertad de cátedra. Si cada aula la dirigía un artista, sabés que puede experimentar. Claro. Si hubiese estado Marta Minujín, tampoco hubiesen... Quizás hubiesen hecho la cabeza griega, pero también hubiesen pintado colchones. Pero la pregunta es... Pero no, no. ¿Hace falta tener formación académica o no hace falta para el arte contemporáneo? Ese era el medio de la pregunta. Yo creo que en una formación... Yo tuve dos, tres años... cuatro años de la Manuel Belgrano... Sí. ...y tres años de la Apriliana Porredón. En los dos di examen de ingreso. Hoy no se da examen de ingreso. Claro. En los dos di dibujo. Claro. Hoy se da dibujo en la Belgrano, ya en la universidad no. Pero hay cosas paradójicas, porque esto se pregunta... Vos vas al nudo final de la cosa. Siendo rector, tuve que crear la carrera de dibujo. No existía en la Apriliana Porredón la carrera de dibujo. Existía pintura, grabado y escultura. No había dibujo. Dibujo era una materia complementaria. No era carrera troncal. Claro. Pero ya había premio nacional de dibujo, y cualquier escuela pedía un profesor de dibujo. No pedían un profesor de escultura. Y Basari decía que el dibujo era la madre de todas las artes, que sin dibujo... Entonces, esto venía ya... La ensalada era grande. Era nacional, no era. Porque ¿cuántas escuelas pueden querer un profesor de escultura? Solo las de Bellas Artes. Bueno, eso pasaba. Cuando... Después la cátedra. Mi cátedra terminó... Yo terminé con una obra figurativa, expresionista, con cañás. Puede ser que Romano, que era abstracto y que juntaba partes de coche para hacer sus esculturas, quisiera que el alumno le respondiera a eso. Claro. Pero había otros profesores, como Miguel Ángel Vidal, que nunca le pidió a un artista, a un alumno que sea cinético. Claro, claro. En el último año seguía dando naturaleza muerta. Decime, vos tuviste militancia política y hay... ¿Cómo es la relación entre arte y política? Yo nunca mezclé... Yo cuando hice política fui sindicalista. Ajá. Fui gremialista dentro de lugares donde uno ponía la cabeza fuerte, porque yo era gremialista adentro del Ministerio de Defensa. Ajá. Donde yo no tengo ningún parentesco militar y con todos los que trataba eran todos hijos, o sobrino, o primo de militar. Y estamos hablando de pleno proceso. Estoy acá porque arriba dijeron que yo tenía que seguir acá. Pero eso fue el riesgo. Yo en esa época, yo jugaba los... Sabía los riesgos que tenía y aceptaba esos riesgos y defendía mis ideas. Claro. Y además, vamos a ser sinceros, estábamos todos peleando por la vuelta de Perón y después de eso, por la vuelta de la democracia. Claro. Entonces, este... Había como objetivos claros de para qué uno participaba. Claro. ¿No te parece que como otros artistas que se han hecho de su expresión artística, militancia, o difundido sus ideas políticas? Sí, ¿no? Por ejemplo, el muralismo mexicano. Si nos queremos ir más lejos de acá de la Argentina, ¿no? Sí. Ese tipo de muralismo nunca formó parte de mi atención. ¿Tu expresión artística? A ver, a mí me interesa el mural de Miró. Ajá. No me... Aunque el mural en sí me interesa cada vez menos. Lo que me interesa es una obra que incluya al espectador. La pude hacer en Lanín. La pude hacer con los gardeles en el abasto. No siempre la puedo hacer porque en algunos no está el espacio adecuado para generar eso. Claro. La hice en la Plaza House, en Río Cuarto, donde paredes y bancos de la plaza estaban todos iguales. Entonces vos te sentabas en un banco y era estar adentro de todo un conjunto ambientado para eso. O la estación que hablábamos del Jardín Zoológico. Claro, claro. Y quedas rodeado de columnas. Armaste una ambientación, claro. No, no. El mural, como cuadro grande, para mirar desde cuadro grande no me gusta, no me interesa. A veces no me queda remedio que en la obra lo llevan. Entonces, por ejemplo, en las Galerías Pacífico no es lo tuyo. Los muralistas de la Galería Pacífico que tanto han marcado... No, bueno, no, no, no. Bueno, digo, ellos en particular, por un tema de pertenencia a nosotros, los miro, los admiro y los puedo estudiar. A mí no... Si la cúpula fuese hecha por uno de ellos estaríamos mejor. Lo que no me gusta es esa muestra pictórica ahí arriba. Hay algunas galerías, como bueno, está cerrada la Galería Santa Fe, que son una suerte de muchos murales. Pero la obra, por ejemplo, de País Vilaró es muy buena. De País Vilaró no, de Torres Agüero. Sí. Creo que estaba presa, porque ahora no lo venía. El soldi que hay en el local de la entrada es una joya. Es un muralcito o un cuadro grande. Bueno, aprovecho para decirte que acabamos de sacar por Tele de Noche, por Canal 13, un informe sobre el deterioro de la Avenida Santa Fe. Y fui, lo llevé a los chicos del noticiero, ahí estaba Nelson Castro conduciendo, a las galerías. Galería Santa Fe cerrada, pero hay otras con obras impresionantes de bate planas, todo con humedad, caños, un desastre. De bate planas es impresionante. Y el mural, mural o relieve en medio del centro del Teatro San Martín, yo creo que es el mejor mural que tiene la ciudad. Impresionante, sí. Hablo en técnica mosaico, técnica cerámica, creo que es lo mejor que hay en la ciudad. Por suerte lo han iluminado ahora, durante años pasaba desapercibido. Bueno, volviendo a tu obra para ir cerrando, pasaje lanín, abstracto. O sea, un fuerte contraste con el muralismo mexicano, figurativo. No, peor. Contraste con la tradición de barracas. Esa fue la idea mía. A mí me impresionó el Guggenheim en Bilbao, como arquitectura que quebraba la ciudad, quebraba la armonía de toda la ciudad. Que era un grito en medio de la ciudad. Sin contar con ese presupuesto, la calle Lanín intentó, intentó y logró, porque la verdad que lo logró, ser el nuevo siglo. Yo inauguré en el 2001 y sin querer, porque no lo pensé, yo dije, yo voy a hacer una obra abstracta, que era mi obra en ese momento en la pintura, y sigue siendo. Era mi obra en la pintura pasada a los muros. Con el derecho de haber nacido ahí, y no querer ni obedecer a que Barracas estanguera, cosa que yo nunca viví. Ni que tenga que hacer una alegoría a los obreros, a pesar de haber estado en el sindicato y lo que sea. De hacer una alegoría a los obreros, porque mi infancia fue el cierre de las fábricas. Creo que una de las últimas que trabajó en una fábrica en mi familia fue mi tía. Y porque al mural mexicano, en general, a mí no me enamoró, y la política llevada a la obra de arte no me enamoró nunca. Por lo tanto, era el momento justo para hacer una obra, para poder poner mi obra, que aceptaron los vecinos. No es que yo le fui a pedir a los vecinos, yo hice la mía y ahí empezaron los vecinos a preguntar por qué no estaba la de ellos. Y cada obra se fue haciendo a medida que el vecino pedía que le haga de una carpeta que tenía todas mis obras y que ellos elegían. Que en la mayoría de los casos dijeron, no, elegí la voz. Y fue y sigue siendo gratis para todos los que habitan en Calle Lanín. Mirá vos, vos, ahí en Barracas hay muchos artistas. Yo nombro Leo Vinci, que lo vamos a ir a visitar ahora, que tiene un taller de escultura impresionante, ¿no? Sí, sí. Yo fui alumno de mi padre y fue profesor mío. Claro, exactamente. La generación de mi padre fue alumno de tu padre. Lo mismo que Carlos Cañás, que fue el último profesor mío en la prilidad. Cañás fue el último y Vinci fue el primero en la Belgrano, ¿no? Parece un juego. Exacto. Pero, sí, es así. Ahora, la obra de Cañás, Carreño, que yo acá tengo en mi casa, a mí me transmite mucha tristeza esa abstracción medio oscura. ¿A qué huele será esa estética? Hay una... No sé, el sur de aquella época, como ellos lo estaban interpretando. Había, ellos estaban en política. Entonces, y vamos a ser sinceros, también ellos participaban del peronismo. Ahora, ¿por qué adoptaron esas paletas? Claro. No lo sé. Vos me decís, la infancia con mi viejo era recorrer la calle Florida. Yo iba al Ditela y mi viejo iba a otra sed, como Witt, con ese tipo, Anriel, Rubers. Pero tampoco participaba de la SAP, que era de Carlos Alonso y del Partido Comunista. Entonces, vos tenías, en la calle Florida, a la SAP, como conducida por el partido, y en la otra punta, al Ditela, con Romero Obrecht. Claro. Pero después hubo artistas que participaban políticamente de lo mismo y eran de los dos lugares, como Gorriarena. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí empezó a, yo creo, a primar más la necesidad de traer los lenguajes nuevos a la galería, a los espacios, a los alumnos, a todos. Tu obra, bueno, Pasaje Lanilda, tu obra mayor, que tiene más que ver, además del arte urbano, con la cultura urbana. Yo acá estaba ojeando un libro de cultura urbana, y mi pregunta es, el graffiti, ¿qué relación hay entre la cultura urbana, el graffiti y la vandalización? Vos cuando ves un graffiti en la calle, ¿cómo ponemos el límite entre lo que es graffiti, obra de arte y vandalismo? A ver, el vandalismo afecta a algo, no le suma nada. Ajá. Vos vas a encontrar una cantidad de graffiti. El graffiti clásico, que era la letra, la firma, digamos, ese está desapareciendo, en la capital sobre todo. En la provincia no, en la provincia hay mucho de ese graffiti. La capital empezó a poblarse un poco por política también, por política de cada municipio o de la ciudad, de convocarlos para realizar obra en distintos sectores de Palermo, de Barraca. De caballito, acá en el Parque Rivadavia. De caballito, no los tengo a todos identificados, pero fueron políticas de las comunas o del gobierno central. Hay variedad, están los abstractos, están los figurativos, están algunos superlativos, yo podría decir que Martín Ron es una persona realmente importante, dentro de ese estilo de muralismo. Ya es muralismo. Y después, uno de los primeros que empezó a hacer mural figurativo fue Segatori, que ahora hace abstracción. Claro. Y otro, que se me escapa, muy importante, pero bueno, se me va el nombre, que tú bien, bueno, ahora estuvo hace poco Tec, que compartió conmigo el premio Conex, y él hizo una lagartija en la ciudad, en el piso, que fue promocionado bastante. Bueno, ese tipo, de los cuales hoy referente vivo, fundamental, es Marta Minujín. O sea, cuando nosotros aparecimos en esa terna quinterna y estaba Marta, no hacía falta, voy yo y le doy el premio. Realmente, en arte, en el espacio urbano, es precursora. El Partenón creo que es el hito mayor de ella. Claro, claro. Marino, bueno, te agradecemos que hayas participado acá de nuestro estudio, porque tenemos alumnos de turismo, de diseño, de arquitectura, ahora tenemos alumnos de arquitectura, y vos hablaste de los vínculos entre tu obra y la arquitectura, ¿no? Había algo que hablamos, fuera de cámara, como dirían, fuera de cámara, que era la relación con los curadores. Sí, ah, muy bien. Diciendo con la mayoría de mis colegas, que no quieren ver un curador ni aproximado. Yo sueño que el arte que hago en la ciudad sea de equipo, que sea como es el cine, donde vos terminas la película y tenés cinco minutos que pasan todos los que han trabajado. Donde el director puede ser importante, el primer actor puede ser importante, y no se matan por ese tema. No están buscando si, qué sé yo, si Darín es más importante que Duprat, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de formato me gusta. Todos aportan, porque si vos tenés en un equipo para montar una muestra, un montajista, un curador que te redondea la idea, te ayuda, qué sé yo, te cuelga, te muestra formas distintas de exponerlo. Vos como artista que también opinás, un fotógrafo, un libro con un diseñador, digamos, todo ese equipo es el ideal. Lo que pasa es que la plástica en general no tiene los fondos para ese equipo como puede tener el cine o pueden tener otras áreas. O sea que defendés la formación del curador. Tenemos muchos alumnos curadores también. Yo defiendo la formación del curador, del fotógrafo en arte, del que escribe arte. Hoy tenemos más periodistas en arte que los que antes se llamaba críticos. O sea, crítica, crítica. Por ahí a veces escribo yo una crítica de un alumno cuando lo presento. Pero en general, crítica a la antigua yo creo que ya no hay más. Hay apologías, se comenta en la recetilla de prensa. La apología es más grave. Pero sí, hay crónicas. Sí, eso lo chagré con Gruber. En un momento que ustedes pueden ver las entrevistas que hicimos con Gruber en la Bellas Artes, le dije a Gruber, usted en ámbito financiero nunca habla mal de nadie. Es todo como una gacetilla de prensa. Y no, porque los que no me gustan en directo no los comentan. Claro, no los escribe. Pero es buena la crítica en el sentido que no es ni negativa ni positiva. Es una evaluación, no sé. Sí, la verdad que ya ha desaparecido, poco puedo decir. Quizás yo en la época de otros que en las muestras por ahí empezaban los bastonazos, no me ha tocado. Eso me contaba mi padre. Pero no me ha tocado vivir ninguna cosa así, de que venga el agravio de la prensa sobre un autor o sobre una exposición. Pero bueno, ahí no puedo decir que es bueno ni malo. Yo lo que sí defiendo es que todo lo que rodea a lo nuestro, a nuestro hacer, sería importante convocarlo en un proyecto y no estar peleando si soy más importante yo que el curador. Bueno, a mí me ha pasado que sí tuve que limitar poner gel a un restaurador que vino a arreglar una parte y quería poner la firma. Bueno, esto ya es otra cosa. Es un extremo. Es lo mismo que retoca la Yoconda y la firma. Decime una última pregunta polémica y muy de moda. Con la cuestión de género, ¿hay discriminación a las minorías sexuales en las artes plásticas? ¿Vos lo viviste en el pasado? ¿Lo viste? Jamás, jamás. Porque a mí una vez me hicieron que había que hacer un formulario diciendo 17 orientaciones sexuales. Nada, nada, bueno. Ese formulario que se presentó en el Salón Nacional, que a mí no me tocó llenarlo porque no mando al Salón Nacional, me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad que se piense que en las bellas artes ha habido discriminación cuando sabemos que no. Yo mando una carta a Clarín quejándome. ¿Por qué te tienen que preguntar tus gustos sexuales? Eso es algo privado. Claro, pero eso además, partiendo de un concepto de que hubo discriminación, sabemos que todos los géneros y todas las inclinaciones sexuales en las artes plásticas nunca fueron discriminadas. Y te diría más, alguna vez fueron ellos quienes conducían, o sea, o fueron jurados o fueron primer premio. No, sí, yo me acuerdo a tantos amigos de mi padre que nunca vi que no se los invite a un lugar por su... Bueno, desde ya, muchas gracias, Marino, por tus comentarios. Esperemos encontrarte también en alguna de nuestras universidades, en la UAD, en ese ADE. En ese ADE, ya estuve ahora, al final. Ah, estuviste que yo... Fui curado por una egresada. Seguramente alumna mía, pero yo tenía mesa de examen. Pero bueno, te esperamos en la UAD, que ahí estamos a punto de inaugurar un nuevo edificio, así que... Y muchas gracias por venir aquí al estudio nuestro del canal de YouTube. No, no, gracias a vos por invitarme. No, no, gracias a vos por invitarme. No, no, gracias a vos por invitarme.